Lo que están haciendo, están poniendo a una sola persona entre un poco de gente y la gente no es capaz de parar acá. La gente no es capaz de parar acá. Venía a traer comida. Venía a traer comida. Miren el panorama que me encuentro. Miren el panorama que me encuentro. Se llevan a la gente detenida sin razón por estar aquí. Dependiendo de lo que la gente no hace, de lo que la gente no hace. Miren, miren cómo se llevan a las personas. ¿Por qué no reprime? ¿Por qué? Aquí lo tenemos todos. ¿Por qué? Yo creo que la gente hay que decirle que nos han detenido brutalmente. Nos destrozaron los celulares, nos destrozaron, me pisaron la cabeza. Hay un señor que me pisó la cabeza. Tiene un dedo, estaba aquí en San México y le vi que tiene una uña mala, como afectada. Le dije al teniente Juan Pachón que hable con el senador, que notifique que soy dirigente social y dirigente del pueblo en el Valle del Cauca, que me pisaron la cara, me golpearon. Le dije que estamos siendo detenidos, no sabemos dónde nos llevan. Me tiraron muy fuerte y le tuvieron un poco de goles simplemente porque están en el punto. Tienen un pedido pelados, pobres los que están en el punto y me ayudan. Así que yo creo que el teniente Juan Pachón es uno de los responsables de las agresiones de esto y que no ha querido contar nada. El operativo a cargo del teniente Juan Pachón, al ESMAD, a la policía, al alcalde, al presidente, nos responsabilizamos. Soy Wilson Arias, senador de la república. Me dirijo en estos momentos hacia el CAI del paso del comercio, donde están virtualmente torturando a los compañeros. Iván Duque, responda por este país. ¡Vamos, Iván Espina! ¡Vamos, Iván Espina! La pelea es acá, veis. La pelea es acá. No les digan acá a los que relajen y...